¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo esta chingosdécima quinta parte de estos especiales En los que como sabrán recopilamos la información de algunos de los proyectos Que en algún momento se anunciaron o se mencionó que iban a salir Y que se iban a asistir Y muchos a veces nuevos, como en el caso de los Grandlings, que es nueva información Que recopilamos en esta ocasión, es un multiinformativo chismosón Actualización, prácticamente Y tenemos un montón de franquicias de las que vamos a comentar en esta ocasión Son 10 distintas, recuerden que hay ya 4 videos previos Sí, lo tal vez dije 3, no son 4 4 videos previos en los cuales puedes encontrar toda la información De todos los distintos proyectos, la más actualizada hasta este punto De este año, claro está Estaré actualizando constantemente, salgan cosas nuevas Cada determinado tiempo Con esta serie de especiales Pero bueno, en esta ocasión tenemos De todo un poco, desde que ha pasado con la adaptación live action de Saint Seiya ¿Qué pasa con la adaptación de Speedy González? Con Sword Art Online ¿Sí es con Sao? Sí, Sao Y bueno, con muchos otros proyectos como Final Destination No nomás lo que está aquí en pantalla Son muchas más cosas interesantes Así que, estoy seguro que este videito va a ser de su agrado Y pues vámosle comenzando de una vez Porque hay mucho chisme que contar E informar en este video Así que, comencemosle pues ¿Cómo no? Sí Iniciamos con Shrek 5 Muchos me habían preguntado Oye, ¿qué pasó con Shrek? ¿Si va a existir o no va a existir? ¿Qué está pasando? ¿Van a ser otra o no la van a ser? Pues fíjense que sí Los derechos, como saben, los tiene DreamWorks Son los creadores, ¿no? Y ahora va a ser distribuida por Universal Creo que también antes fue así Por Universal Va a ser un reinicio suave de la franquicia de Shrek ¿A qué se refiere con reinicio suave? Le dicen Sub Reboot en inglés Es cuando se va a hacer un relanzamiento Pero no va a ser tan tan distinto al que conocimos No va a ser tan distinto ni tan variable Va a tener elementos muy parecidos a los que ya habíamos visto Pero sí ofrecerá también cosas nuevas Cabe aclarar Eso es un Sub Reboot, ¿no? También puede ser que esté conectado Y creo que también es la idea de esto Ahorita lo comentamos más adelante Entonces un Sub Reboot va por esos caminos No es un reinicio totalmente diferente O que se olvide de todo No Sí, pero no ¿Entienden? Es como a la mitad de esa idea, ¿no? Entonces Ese es el concepto que tiene la compañía Para esta nueva versión de Shrek, ¿no? Y bueno, el proyecto lleva años de preparación Desde el 2014, imagínate, güey Inició su planeación Y en el 2016 inició su producción Sí, o sea, ya lleva bastante Primero la planeación A ver cómo le vamos a hacer Cómo va a ser la animación Qué vamos a meterle Cuál es la idea Y ya después de esos dos añitos Que prácticamente hicieron eso En el 2016 Le dieron luz verde A empezar con la animación Entonces ya tiene 16, 17, 18 Ya tiene casi tres años, güey De trabajar la animación Y el proyecto Que no me extraña Porque muchas de las películas de animación Como este tipo Son años de trabajo No creas que se hacen así ¡Órale cabrón! ¡Ya está lista! No Sí es un tiempo de trabajo Sí son varios añitos Para que quede un producto de calidad, ¿no? El problema es que después Ese proyecto que se trabajó Tan mesuradamente Tan detalladamente Pega Quieren hacer secuelas muy rápidas Es cuando ya viene el pedo Pero bueno Me imagino que con tanto tiempo de producción Va a quedar chingona Me imagino Y bueno, la idea es que sea un reinicio Como dije antes Pero que de igual manera Este conectado a la saga original Por lo cual Se harán referencias Es decir que no va A ser como de ¡Ah, sí! Nunca existió otra saga de Shrek, ¿no? Nunca ha existido Esto es totalmente nuevo A veces algunos proyectos lo hacen Si llegan a ese punto De decir ¡Ah, no! Nunca ha existido nada antes ¿No? Así como borrón y cuenta nueva En el caso de esta De este reinicio No Va a estar conectado De cierta manera Y ahorita van a ver por qué No nomás en la historia Sino por el elenco también Sí La trama se basa En un libro de cuentos En donde se relata La historia de las aventuras del burro Shrek Y cómo este conquistó a Fiona Sí ¿Eso del libro No lo habían usado En la cuarta película? Yo como que recuerdo, ¿no? Pero bueno Esos son los pocos detalles Que te saben de la historia Regresa Eddie Murphy Como el señor burro Y Cameron Díaz Como Fiona Pero Creo que no regresa Mike Myers Como Shrek Al parecer Al parecer van a poner A un nuevo actor Y quieren que este Shrek Tenga No la misma Comicidad Ni la misma ¿Cómo se le puede decir? Las mismas características No, o sea Quieren un Shrek Que sea distinto O sea, este Shrek Va a ser como más heroico Y no tan pendejón ¿No? Lo cual está bien Es que le cae un cambio En el personaje Particularmente A mí no me gustaba Para nada Mike Myers En el doblaje Pero bueno En la versión original A mí me hablaba como de ¿No? Este Y obviamente Ahorita está en la lista negra Y nadie lo quiere contratar Entonces No me extraña Que no esté Y me parece bien Que estén cambiando Esa voz La del burro Estaba perfecta Eddie Murphy Lo hacía muy bien Y me imagino Que aquí va a regresar Derbez Cabrón Muy probablemente Y la de Fiona Pues Cameron Díaz Está regresando Entonces está perfecto Que vuelvan a poner A Cameron Dentro del personaje Que Que también lo hacía Bastante bien Creo ¿No? Entonces está bien Creo que el cambio Va a ser interesante No se sabe aún Quién va a ser La nueva voz de Shrek Pero me imagino Que va a ser un actor Reconocido en la actualidad Entonces ya veremos A quién le terminan dando El personaje ahora ¿No? Y bueno La película estén El 23 de septiembre Del 2022 Sí Esto claro Si no sufre De vuelta un retraso Como ya pasó antes Sí se retrasó Casi medio año También por la bronca Del COVID Porque Los otros proyectos Del estudio Se retrasaron Entonces tenían Entonces tenían Que agarrar La fecha Que tenía previamente Esta película De Shrek Para darse El autoproyecto Entonces por eso Ahora se ha retrasado Un poquito más Esperemos que no Se vuelva a retrasar Ya veremos Sí la idea La idea es que sea más Verde el Shrek Así como tipo Grinch Me gusta Parece como Hulk Como Hulk Un regordete Sí O sea me gusta Que se vea así Como un Shrek Un poco más Rudo Y no tan pendejón Esperemos sea algo así Ya veremos A ver con qué nos salen Y a ver con qué animación Nos salen Porque no hemos visto nada Así que Está interesante Y bueno Estaremos hablando más Al respecto del proyecto En cuanto haya Más información Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que es con Tony Jerry Sí Un live action Ustedes no lo crean Los derechos los tiene Warner Brothers Quienes planean la película Live action De estos personajes Esto También ya tiene Bastante tiempo Han trabajado Mucho con Esta adaptación Desde cuando no tenemos Cosas de Tony Jerry Yo creo que desde hace muchísimo Recuerdo una película En los noventas Pero Desde que tiene los derechos Warner No les ha dado mucho uso Y ahora Este proyecto Que lleva varios años En planeación Por fin Se está Ya Prácticamente Listo para lanzarse Podríamos decirlo El proyecto Sí Lleva años planeándose Pasó De hecho Por diversos cambios Originalmente Los personajes Iban a ser en CGI Los hicieron en CGI Primero animación Luego CGI Y luego al final Otra vez animación O sea Le dieron Un montón de vueltas Lo cual Hoy en día Pareciera que es común Como que Como que Como que lo experimentan A ver cuál es Chicle y pega Es más costoso Evidentemente Trabajar un proyecto Dos o tres veces Es dinero Tirado a la basura Y con esta película Pasó La hicieron en CGI Le hicieron animada Al principio Después la hicieron en CGI No les gustó Y ahora están regresando A la animación Entonces a ver Si les gusta Ahora sí Según yo La animación Ya estaba descartada Todo por ser los CGI Pero al parecer En este proyecto Han tomado la decisión De que sea Animado Pero bueno Ya veremos Y bueno Los protagonistas Aquí he vuelto a un lado Son Chloe Moretz Como la chica estelar Y como el villano Tenemos a Michael Peña Esto ya lo habíamos comentado En otros videos Pero bueno Para los que no lo sabían Ellos son los protagonistas Está cool Chloe Moretz Es la estelar Y este Señorito Peña Este El villanón Está bien Es un elenco Que reconoces No O sea A Chloe Moretz Ya lo ubicas Y a Michael Peña También Por Ant-Man Y por muchos proyectos más Entonces Creo que Está bien seleccionado El elenco Para ser relativamente Llamativo Acaba de creer Que este proyecto No crees que fue muy costoso Realmente no le invirtieron Tanto Entonces Los actores Son como de nivel medio Entonces está bien Creo que puede resultar bien Y bueno La historia es sencillita Sí Kyla Que es Chloe Moretz Hereda de su abuela Un hotel En el cual Pues realmente Vive en Tommy Jerry Pero el villano Que es Terrence Que es Michael Peña Quiere destruir este Bueno Comparlo y destruirlo Para poder ahí Construir uno de sus Lujosos departamentos Rascacielos chingos Y sacar mucha más lana Y obviamente Chloe quiere detener esto Junto con Tommy Jerry Esa es la trama No ocupas algo muy complicado Realmente Está bien O sea No necesitas Porque esto también va a ser Un producto infantil No para verijones Entonces creo que la trama Está bien Es algo Clichés Algo común Pero lo que importa Es como la manifiesten Y como la desarrollen No importa que sea muy básica Siempre importa El desarrollo Y la calidad del producto Independientemente Que una trama Sea muy sencilla Y sea repetida Entonces espero Que eso tenga la película Porque la trama No creas que es muy así De wow No chingosísima la trama Pues no Pero creo que está bien Y bueno La película Ya está completa Si señores Ya Desde hace mucho Solo se retrasó Para hacerle algunas modificaciones A los personajes animados Si como dije La transmitieron a un público De prueba En CGI Y no le gustaron Los personajes En CGI Claro no estaban Ni terminados También Entonces Pesan de haber visto Como el Sonic Colaguado Todos pinches Ya me imagino No le gustaron A la gente Dijeron ¿Por qué no están En el concepto De la animación clásica Como yo conozco A Tom y Jerry? Dijeron ellos Y la compañía dijo Bueno Tienen razón Entonces ahora Han modificado Los personajes De vuelta A 2D Esto No estoy seguro Si sea del agrado De la generación Más actual Quizás de los Clásicos De los viejos Que vieron Tom y Jerry Si Pero de la generación Más actual Probablemente no Entonces yo no sé Cómo les va a ir Pero bueno El estreno El estreno Ya está planeado Si no es que Pasa algo más Para el 5 de marzo Del 2021 Que me faltó ponerle El 2021 El próximo año 5 de marzo Del 2021 Entonces esperemos Este Pues Logre ser una buena La película Este es el logo Oficial Y el aspecto Oficial De los personajes El nuevo O sea Ya no es el CGI Entonces Pues Espero esto Cumpla la expectativa Yo no sé Bueno Si es una animación Poca madre Se puede ver Muy bien Una película En animación Megapro Y en live action Se puede ver muy bien Aunque hoy en día Estamos más acostumbrados A que sean CGI Entonces Vamos a ver Qué tal resulta Esto es un experimento Quisieron irse Por respetar La animación original Vamos a ver Qué tal resulta Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que esta película Ya se le había olvidado A la gente Señores Si hace mucho se anunció Pero ahí viene en camino Sigue trabajándose Speedy González Cabrón Si Los derechos los tiene Warner Brothers Sútame Todo hace Warner Alguien dijo una vez En uno de los comentarios Todo hace Warner Y si Warner viene fuerte Quieren recuperar el dinero Los güeyes de De AT&T Y bueno Ellos planean una adaptación También live action De este icónico personaje Animado Speedy González Bueno Es un personaje que Muchos dijeron que es racista En un principio Ay no Ponen al mexicano Como una pinche rata ¿No? El mexicano Rata y sombrerudo ¿No? O sea Que corren chinga ¿No? Como ratón cabrón Entonces muchos Al principio se quejaron Pero ya después Le agarraron cariño Al personaje Y es muy muy querido Por la comunidad Latina ¿No? Si Si es apreciado Y es un personaje Pues popular Popular y icónico Que no se ha destacado En muchos años Ya tiene olvidado Mucho tiempo ¿No? Entonces ¿Quién se imaginaría Que fueran a hacer una película? Pues ahora viene ¿No? Y con el proyecto pasado Por diversos formatos Originalmente Iba a hacer una animación Pasó lo mismo Siempre les pasa lo mismo Y ahora al parecer Va a ser un live action Si Al principio Era hacer Una animación En CGI Completamente Esa era la idea Pareciera que ahora Han cambiado Y en vez de ser Una película Totalmente animada Va a ser un live action Todavía no sabemos Si se va a respetar La animación 2D Del personaje O si también Va a ser un CGI Esa es la duda Como ya han hecho Tanta mezcla Ya no sabemos Que están haciendo Pero bueno Yo supondría Que si es un live action Pues el personaje Se ve en CGI ¿No? Yo pensaría Pero bueno Vamos a ver Que pasa Y bueno Eugenio Derbez Puta madre Es que le dará La voz a Speedy González Ya vale madre Ya Cosa que se anunció Cuando estaba en Mapo A su popularidad Si le iban a dar Originalmente El personaje A otro Actor Bastante reconocido Ya en Estados Unidos Mexicano Pero Derbez De repente Agarra un boom ¿No? Se hace popular En Estados Unidos Por esta película De No se aceptan De evoluciones Y inmediata Madremente La Warner Dice No sabes Es que este wey Es muy querido En México Y muy apreciado Y ahorita Está en Hollywood Este wey Es el indicado Entonces al otro wey Lo van a chinflar A su madre wey Y ponen a Derbez Como la voz Entonces desde entonces El proyecto De esto fue hace casi dos años Que ahora Él está con Este firmado Para hacer la voz Del De Speedy González A mi ya se me había olvidado Wey Pero Me acabo de recordar Y Dios Que terrible Pero bueno No se puede hacer Tener siempre lo mejor ¿Verdad? Y la voz en español Pues también la va a hacer Entonces el estudio Pues ahí tiene Doble ahorrada ¿No? Porque la voz en inglés Si la voz en español Va a ser el mismo ¿No? Chingoncísima la trama Y bueno La historia Tratará de Veloz Speedy Quien se hace amigo De un corredor De autos profesional El cual decidirá Ayudar Aunque esto Perjudique a su pueblo Claro al final Se dará cuenta Que esto es un pinche hipócrita Y lo Combatirá Y todo se arreglará Chingoncísima la trama Como ven la trama No es muy complicada De hecho es bastante Clichezca y mala Si como Ah si Tu eres muy rápido Yo te voy a enseñar A controlar las vueltas ¿No? Y Speedy González Le cuenta sus secretos Y el wey se hace El corredor profesional Más chingón ¿No? Gracias a la ayuda De Speedy González Y entonces El wey le demuestra Que solo lo estaba utilizando Para robarle sus trucos Y Speedy decide Vengarse de él Y quizás correr En una competencia Contra un carro ¿No? O sea Dios La mejor trama La mejor pinche trama De la vida Se les ocurrió cabrón La mejor trama No mames Pero bueno Está bien O sea Es para niños No es tanto Para nosotros ¿No? Y segurito la van a ver No se hagan Pero bueno El proyecto Está planeado Para estrenar en el 2022 Supuestamente Aunque Actualmente se supone Que está en producción Yo no he visto nada Vamos a ver Si sale en el 2021 Tengamos quizás El primer avance Pero así filmaron La de Tommy y Harry Y nadie se enteró cabrón La filmaron todo En un Soundstage En un set privado ¿No? Y quizás Esta hagan lo mismo ¿No? No probablemente Si es que Ya está filmada Yo no sé Es que ahora sí que Warner de repente Nos sale con cosas así Ya está grabada O sea ya está filmada Yo soy de ¿What? ¿En qué momento? Pero bueno Ya veremos A ver qué tal resulta esta película En cuanto haya más información Sabrán que por aquí La estaré contando Y bueno Pasamos al siguiente caso Que alguien me estuvo pidiendo Oye ¿Qué pasó con el proyecto? De la serie de Zwarar Online De Sal Y dije bueno No tengo mucha información Pero me puse a investigar Y Dios Es horrible la situación De hecho Prácticamente es la misma situación Por la que está pasando ahorita La serie de Avatar La serie de Avatar La de The Laser Bender Con Netflix Es exactamente El mismo caso Yo no sabía que esto Le había pasado a esta serie Y le está volviendo Pasar ahora A A este Pues a este The Laser Bender ¿No? Curioso Pero bueno Los derechos los tiene Sky Dance Television Y Netflix Los compartió con él Para hacer una serie Live action Basada pues en este Popular anime Estoy seguro que Todos ustedes conocen Ya hasta lo hablaron en latino Entonces ya todo mundo Lo ubica A estas alturas Yo fíjense que ubico Más esto por los juegos Y bueno Yo por eso Conozco a la franquicia Más por los títulos Que por otra cosa ¿No? Pero bueno Este El proyecto inició Planación desde El 2016 Y poco avanzado Desde entonces ¿Eh? No ha habido muchos cambios ¿No? Esto al parecer Por problemas Entre los dueños De los derechos En caso este Con Sky Dance Y Netflix ¿No? Eh Ha habido conflictos Constantes Que han impedido Que este proyecto avance Es algo común En Cuando Contra las compañías Que no llegan a Ponerse de acuerdo Y el proyecto Pasan años Pasan años Hasta que Se llega Al A la cancelación A la cláusula ¿No? Quizás es lo que están esperando ¿No? Que se llegue el tiempo De cancelación Y cada quien por su lado ¿No? Para acabar su trato ¿No? Probablemente porque Ya ha pasado mucho Y no ha avanzado nada ¿No? Y Netflix tiene la idea De que el proyecto Tenía la idea Bueno esa es la idea Que tenían De hacer Netflix Que no fuera Tan infantil Esto mismo pasó Con Avatar Sino mucho más maduro Para poder llegar así A más público Sky Dance Prefiere que sea Igual al anime Esto es algo Que le está pasando Mucho a Netflix Ellos creen que Como está muy infantil O son como Muy jovencitos Los personajes Eso solamente va a llegar Para el público joven Y ellos quieren Y ellos quieren maximizar El público Al que pueda llegar Todos los nuevos contenidos Entonces ¿Qué dicen? No Sabes que es que son Muy mocosos ¿No? Yo quiero que cochen Y que se Y que se partan Madres No O sea Entonces El Sky Dan le dice No güey Pero es que si no es el anime El anime no es así No No son tan adultos No tienen ese tipo De conflictos Que tú quieres agregar Que no No Así no fue el trato ¿No? Entonces Netflix se pone en ese plan Y Sky Dan está en su plan De defender el proyecto Como debe ser Entonces Pues ahí Cuando pasa esto Es imposible A veces De llegar a un trato ¿No? Y bueno La productora de la serie Iba a ser Bueno Es Me imagino La Eta Calogridis Quien Quien Quiere Que sea Igualita A la producción Previa Que ella produjo Es decir Altered Carbon Con escenas subidas de tono Riatas colgando Y así ¿No? Porque de repente Veías Altered Carbon Y eran chichis Riatas y todo ¿No? Entonces No No me gusta esto Tanto Si por qué Güey Todo lo quieren hacer Game of Thrones Güey O sea De repente Game of Thrones Pegó con esas temáticas Subidas de tono Y creen que eso es lo que A la gente Le gusta ¿No? Ver riatas colgando Y chichis por todos lados ¿No? Mejor que vean porno ¿No? O sea Es lo que no entiendo Y entonces Le quieren dar en su madre asado Con esta idea Por suerte Los derechos Están delimitados Por la otra compañía ¿No? Por Skydance Entonces No lo están permitiendo Por suerte Entonces Están como peleados Y parece que Y parece que de ahí No van a salir Pero bueno El futuro de Kirito Y de Asuna No suena muy prometedor Sinceramente Hasta el parecer El proyecto Si está en un limbo Un limbo De acuerdo Ya veremos Si se concreta O se termina cancelando Ya veremos Ahora si que Miren Ya ha pasado varios años Sin sonar nada Eso indica Que hay problemas Y me puse a investigar Y no hay nuevos detalles Ahora si que Yo creo que este proyecto Nomás está en proceso De terminar el contrato Que me imagino que ha de haber sido De unos 5 años Que pasen esos 5 años Y que se libere la licencia De vuelta Para los que eran Los dueños originales Este Sky Dance Quien tiene la licencia Y se acabe el contrato Con Netflix Y bye bye Me imagino que es lo que va a pasar Y no vamos a ver Por lo menos pronto Esta serie Así que Vayanse olvidando Si la estaban esperando Eso no va a suceder Tristemente Pero bueno Si se iba a ver así Como este cabrón Mejor no haga nada Pues no wey Y bueno Pasemos al siguiente caso Que también está igual de pinche Con Saint Seiya El live action Que todo el mundo me preguntó ¿Qué pasa con Saint Seiya? Si va a haber un live action Si no Y no estaba muy como Informado al respecto Entonces me puse a investigar Y Dios Que cosa me enteré Bueno Los derechos de esta adaptación Los tiene una compañía Una pequeña compañía controladora De China Llamada Tencent Cabrón Quien es prácticamente Dueña de la China entera Cabrón Porque Tencent Es quien da servicio A todo el país De internet Pues imagínate Tiene feria Para tirar para arriba Cabrón Y estos hacen De a veces Diversos proyectos Ahí a lo pendejo Digo Tengo no tanto dinero Que podemos tirarlo A lo pendejo Claro está Verdad Y están poniendo A hacer esta serie Live action Y no una película Como se estaba rumorando Todo el mundo Todo el mundo decía Viene una película Live action Porque la gente Asocia inmediata Madremente Un live action Con una película Es como lo común Y ahora hay esta especie Como de híbrido Que ha saltado a serie Donde hacen series Live action A veces de una buena calidad A veces de una calidad Mediocre Como esto Como esto Entonces Es una serie No es una película Eso es lo que La gente No había entendido No va a ser Un solo proyecto De una película Si no es todo Una serie Con varios episodios Eso es el concepto Que se está planeando Y bueno El proyecto Se anunció Desde el 2018 Pero hasta ahora Poco se ha avanzado En el mismo Sinceramente No ha habido Gran avance Y miren que decir Estos güeyes No tienen lana O como está el business O sea Tencent tiene lana Como dije Para aventar para arriba Están zurrando Lana Tienen muchísimo dinero Ahora si que el proyecto Si no ha avanzado Es por el Por el hecho De la misma compañía Decisión propia O quizás Ya lo tienen hecho Y no lo han soltado También puede ser No lo sabemos Pero Si es raro Que no haya tanta información Aunque no tanto Viniendo de un Este Una producción china Y bueno Todo el elenco Será chino Pues si güey Si está chinchina Por chinos Ni modo que salgan japoneses Cabrón No Todos van a ser chinos Y su nivel de producción No será tan alto Como se esperaba Si Porque aunque creas Que Tencent Tiene mucha lana Porque la tienen No creas que le invierten Tanto a las cosas Le invierten Dos pesitos Le invierten Un poquito de lana Y ya O sea No despilfarran Esos güeyes O sea Son codos Cabrón Un poquito dinero Entonces no va a tener Un gran presupuesto Ni una realización De Hollywood Si estaban esperando eso De un live action Sorry Pero Por arruinar la sorpresa Pero eso no va a pasar La producción va a ser Baratita Simplona No muy costosa Entonces No me extraña Viniendo de China O sea No me extraña Porque ellos Todas las producciones Son así Y a veces Aunque le inviertan Muchísimo dinero O millones No se nota Porque su calidad Es muy distinta A la de Hollywood Porque su visión Es muy distinta Pero bueno Al parecer La idea Es que esta serie Llegue también A la plataforma De Netflix Esto porque Se comparten Los derechos Si Netflix Tiene los derechos De Saint Seiya Esto por un contrato Que realizó Con Toei Y Ellos tienen Parcialmente Los Dios santo Dios santo Yoga Cabrón Tienen parcialmente La licencia Entonces Cuando Tencent Dijo que iba a ser La serie Este Netflix Estuvo de acuerdo Ellos La van a Retransmitir Netflix Va a retransmitir La serie En algún momento Cuando se lance Si es que llega A concretarse Entonces Ese es el deal O el trato Y de hecho Incluso Hasta alguno De los escritores De la reciente Versión De Saint Seiya De Toei Esta horrible De CGI Horrenda Están ayudando A realizar Los guiones También O sea Imagínate Los guiones Para la serie China Entonces Híjole No creo que vaya A quedar muy bien Pero bueno Bonita chingadera En fin Por ahora Se desconoce Cuando podías Trenar No se sabe Primero Si ya se filmó Si ya grabaron Algo No se sabe Ni madres Cosa que debería Ser así A este punto Ya deberíamos Saber algo Salió un comercial Que te daba Como una referencia De quizás Como iba a ser La calidad De la serie Y si iba a ser así Pues no mames Va a estar bien culera Aunque También algo Que dije Desde antes Hay que aclarar Esto es muy común En producciones chinas Ellos no dejan Que salga Absolutamente Nada de información A menos de que Ellos Decidan O sea No hay filtrajes De filmaciones No hay detalles De elenco Nada ¿Por qué? Porque están acostumbrados A tener un control Total Allá Entonces como están Acostumbrados A tener un control Ellos nunca revelan Detalles Solamente cuando ya está Producto Ahora ya chinganselo Así Pero no te dicen Ah ya viene en camino Y este episodio Será así No 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 Así no es No necesitamos explicarles nada Sacamos algo Y ya se lo tragan Así es Es como una Como Como hace Treinta años Era para nosotros La televisión Para allá Con las compañías De internet Tencent Les controlan Todo el internet Entonces solamente Ven lo que Tencent Quieren que vean Nada más ¿Entiendes? Entonces Bonita chingadera Entonces no esperen mucho De información De este proyecto Para nada Hasta que salga Entonces ya que salga Pues sabremos Y ya estaremos Sabiendo Por qué bien quedó Si quedó jodidísimo En cuál Cuando me entere de algo Sabrán que aquí en el canal Lo estaré comentando Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que es con Silent Hill Remake Güey Sí Viene otra película De Silent Hill Sí Los derechos los tiene Davis Films Que de hecho es una compañía europea Por si se lo estaban preguntando Quienes planan hacer un reinicio En la pantalla grande De esta icónica franquicia De terror En los videojuegos Claro que sí Quien no recuerda Haber no dormido Por Silent Hill Cabrón Era chingoncísimo Los pinches enanos Y los ruidos Del radio Y los pinches Monstros voladores Horrible Horrible Pero me encanta Entonces Recordemos que ya hicieron Una película Dos películas Una más o menos Y otra jodidísima Pero bueno Viene una nueva experiencia Por suerte El director de la primera Entrega regresará Es decir Christoph Gens Quien hizo más o menos Buen trabajo Ahora prometió Que va a hacer Un mucho mejor trabajo En esta ocasión Que se va a pegar Totalmente A la franquicia No le va a mover Chinadera y media Ni nada Ahora sí dijo Que él quiere hacer Una adaptación Súper mega fiel Y lo mejor posible Así dijo el director No me pareció Que hizo un mal trabajo En la atmósfera Creo que la atmósfera De la primera película Estaba correcta Lo que estaba mal Es que Eran los personajes No mal seleccionados Porque creo que Estaban bien seleccionados El problema es que El astelar No tendría que haber sido Mujer señor Eso es del 2 No del segundo juego Entonces ahí vino El problema Entonces en esta ocasión Quiere redimirse En ese aspecto Lo cual está cool La historia se basará Sí En el primer juego De la saga Respetando Así dijo el director Absolutamente Todos los elementos Así dijo Entonces Van a aparecer Hasta los jefes Los monstruos Va a aparecer Absolutamente Toda la atmósfera Del juego Dijo que va a ser Como vivir La experiencia Completa del juego En una película Del primer juego Y creo que eso Está bastante perro Porque uno de los mejores Juegos de la franquicia Es el primero Es genial Y lo mejor Es que toda la música Del título Se va a respetar Y Yamaoka Hará todo el soundtrack Nuevas rolas Y también las Ya creadas Previamente Para la franquicia Lo cual está bastante chido O sea Me gusta esto O sea Suena súper bien Y bueno Debo admitir que el director Sí hizo más o menos Un buen trabajo antes Entonces ahora Si lo va a hacer mejor Pues va a estar chingoncísimo O sea Ya nos podemos ir emocionando Sinceramente Y bueno Karl Urban Será quien interprete A Harry Sí Él es De hecho Karl Urban Es muy fan del juego Y cuando se enteró Del proyecto Dijo No mames Tengo que estar yo Así que lo aceptó Inmediata madremente De hecho Esto a pesar De que el pago Es muy bajo O sea No le van a pagar mucho Porque bueno La película es una producción Pues bastante ¿Cómo podemos decirlo? Independiente O sea No cuenta con mucha lana Entonces el director Le comentó esto Le dijo Guay ¿Sabes qué? Es que tengo dos pesos ¿Los quieres? Claro que sí Está bien Me importa Lo haré Porque me gusta Silent Hill Entonces está chido Y este güey No es mal actor De hecho ha mejorado mucho Conforme el tiempo Inició súper verde Súper green Pero hoy en día Ya lo ha hecho muy bien Si lo recuerdan O lo han visto recientemente En la serie De The Voice De estos superhéroes Chingoncísimos Hace muy buen trabajo Y bueno También hizo Dread Y hizo más proyectos Pero bueno No me da así como que El gatazo Inmediato Madremente a Harry Pero bueno Pues también ve el pinche Ese que dice Dos pesos O sea Tampoco estaba muy bien Que digamos Entonces A ver qué tal resulta Este güey Como Harry Mason Ya veremos Y bueno La película Comenzará a filmarse A inicios del 2021 Esto con un estreno estimado A finales de ese mismo año O inicios del 2022 Si este proyecto Como es más independiente Y es en Uruapan En Uruapan cabrón En Europa Pues no es No es hollywoodense 100% Entonces se va a filmar allá Tiene un estilo de filmar Muy distinto Este Que creo que embona más Su estilo de filmación Con Silent Hill Que Este Que el Que podrían darle en América Entonces creo que está bien Entonces vamos a ver Que tal resulta Pinta demasiado bien Entonces espero Que se cumpla Ya veremos Si esto sucede O no sucede Ya veremos Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que es con los Gremlins Que sí muchachos Viene otro Bueno Viene un remake Yo pensé que iban a continuarla Pero que no Mejor va a ser un remake Los derechos los tiene Warner Brothers Esto en conjunto Con Amblin Entertainment Que Para los que no saben Que Esta compañía ¿Cuál es? Es la compañía del señor Steven Spielberg Sí Steven Spielberg Quienes planean Un reinicio de la franquicia Todos pensarían ¿Por qué? ¿Por qué nunca hicieron La tercera parte? No lo sé Como que para ellos La segunda Fue decepcionante A mí me gusta la película De hecho Está bien loca Este Quizás no es muy buena Sí Lo admito No es muy buena Pero Tiene lo suyo Tiene mucho personaje Pero bueno Sí no es buena película Pero en fin Creo que ese proyecto Decepcionó tanto A la compañía Que nunca más Quisieron hacer nada Con Gremlins Y ahora En vez de continuarla Han decidido Mejor hacer un Remake ¿No? Sí A pesar de que todos Pidiendo una continuación De la saga De hecho Todo mundo Ya afirma Así todo Eso no va a pasar Y tendremos un reinicio Para una nueva generación Sí Espera Los nuevos niños Claro que sí Un nuevo gizmo Que utiliza su iPad ¿No? Me imagino Imagínate con el brillo Del iPad Se muere ¿No? Me imagino Que irán a cambiar Las reglas Me imagino No van a ser las mismas Ya se adaptarán Para esta generación O sea No le des chocolate O una mamada Una mamada así ¿No? No le des sushi En la noche O algo así Van a estar actualizadas ¿No? Y bueno Se utilizarán más efectos En CGI Que botargas Pero O animatrónicos Pues Pero estas No se han descartado Del todo De hecho Al parecer El estudio Si quiere usar animatrónicos Perdón Animatrónicos Pero un gallazo ¿No? Este Pero Pretenden a usar Más CGI Obvio Porque el CGI No es tan barato Pero es mucho más fácil Usar Y menos pedos A la hora de filmar Claro está ¿Verdad? Este Te facilita la filmación Pero la calidad A veces Puede Decaer ¿No? Ya veremos Han dicho Que van a utilizar Ambos Espero Sea cierto Ojalá Porque Sin las botargas O los animatrónicos No va a ser La misma experiencia Créanmelo ¿No? Y bueno La historia Es igual a la original Un jovencito Se supone que En esta ocasión Va a ser más niño Porque En la original De Gremlins Pues ya era un güey Barijón ¿No? Ya tenía peleas En la colisea Y todo ¿No? Ya era un güey Como de 15 ¿No? Ahora se supone Que va a ser Un güey De Stranger Things ¿No? O algo así ¿No? Yo creo Y un joven recibe De regalo Un Mogwai Y este jovencito No respetó Sus cuidados Lo que provoca Su multiplicación Y una locura En el pueblo En plena navidad Porque de vuelta Va a ser navidad Entonces prácticamente La misma película La 1 La misma trama Es un remake Tal cual Este Sin Y sin La idea De ir más allá O sea Prácticamente Es copiar La primera película ¿No? Lo cual Pues no va a ser Muy sorprendente Pero bueno A lo mejor Pueden actualizarla De una manera Interesante Con tantos cejillos O sea Puede haber más personajes En pantalla Que lo que vimos En la versión De los 80 ¿No? Sin duda alguna Y A ver que tal resulta Estoy seguro Que las reglas De Cuidado de guismo Van a ser Van a estar Modificadas ¿No? Porque bueno Hoy ha cambiado Muchísimo De los 80 A hoy en día Y con la tecnología Y todo No va a ser La misma experiencia Entonces vamos a ver Con qué nos sale ¿No? Si sigue el concepto Del agua Si sigue el concepto De la comida A cierta hora Que no tendría sentido Porque en un lado Puede ser una hora Y en otro lado Puede ser otra hora A lo mejor Dicen que es Al anochecer ¿No? Probablemente Pero bueno Los planes es que Inicie filmaciones En el 2021 Para un estreno En el 2022 Los planes Por suerte Habrá cameos Del elenco original Eso ya está confirmado Por lo menos ¿No? Se dijo desde un principio Que si bien Esto es un remake Los actores Por lo menos La chica Y este güey Que no se olvidaron Los nombres Este Van a aparecer En el proyecto De alguna manera Pero van a salir Lo cual está padre Y creo que eso Se lo agradece A los fans Los fans lo agradecen ¿No? De volver a ver A tus actores Que viste en la original Aunque sea A manera de cameo En esta Nueva versión Creo que está chido ¿No? Si bien no es una continuación Por lo menos Vas a volver a ver Los actores ¿No? Y bueno Esperan que esto sea un madrazo Pues para poder sacar Más secuelas Ya veremos si funciona Este No me emociona mucho Pero bueno Igual y ya Viendo como avanza El proyecto Pues nos llama Más la atención ¿No? Ya veremos Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que es con Final Destination 6 Si Destino Final 6 Que si Ya por fin Después de tantos Millones de años Desde que salió La 5 Por fin viene otra Y bueno Los derechos Los tiene Warner Brothers Para variar ¿Quiénes planean Una nueva entrega De esta saga? Si Han pasado 88 años Cabrón Desde 88 90 años Desde que salió La anterior película Y ya estábamos Como de Nunca va a pasar Nunca va a haber otra Que porquería de vida Y por fin Está sucediendo Bien en camino Lo cual está Chingoncísimo ¿No? Y bueno Originalmente Se había dicho Que esta entrega Era un reinicio Lo que puso Todos como locos Cabrón Todos los fans ¿No? Se quejaron Y después La misma compañía Y los mismos Encargados del proyecto Salieron a decir ¿Saben qué? No sé cierto ¿Saben qué? Va a ser una continuación No se enojen Así como este Que chingada madre Como que no va a ser Continuación Va a ser un reinicio No Siempre Si va a ser una Continuación Es decir Que los elementos De las pasadas Entregas Siguen siendo Canon en la historia Así sucedieron Solo que En esta nueva película Nos van a contar Desde otro punto De vista Desde otra situación Lo cual está bien En sí es otra Nueva entrega Después de todo Y no un remake Como habían dicho Y en el proyecto Lleva dos años De producción Al parecer Ya se tiene un guión Y directores Por lo cual Está más cerca De lo que esperamos Sí Está avanzado Este proyecto Pues ya tardaron Dos añitos Ya va más avanzado O sea ya tener un guión Y tener directores Ya es suficiente Nomás necesitas buscar A un elenco Y listo Y en destino final No van a meter A un elenco De actorazos Van a meter A todos los desconocidos Porque es como La típica película Adolescente Donde todos mueren Entonces no necesitas Actores relevantes Entonces Va a pasar Como sucedió Con las anteriores entregas Habrá puro Actorcillo Pinchesón Para darle Matarilla Y ir el on Evidentemente Y bueno Por ahora no se conoce Cual será El accidente Protagonista De esta entrega Pero pues Pareciera que Será un tren Bala Cosa que no se ha visto Antes Si hubo un tren En la Tercera película Al final No era Parte del Bueno fue el desenlace De esa entrega Pero no fue El Accidente principal Aunque estaba Relacionado Y ahora al parecer Va a ser un tren Bala Que ahora está Pues muy de moda Estos nuevos trenes Que van en chinguiza No Este No es un tren Común y corriente Es un tren Que van Pero en chinguiza Y en todas Partes del mundo Ya han instalado Entonces no sé En dónde se vayan A basar En qué parte De la historia Pero la idea Es que sea un tren Bala Entonces no me parece Mala idea ¿No? O sea me parece Interesante ¿No? Un tren Bala Imagina Te van a quedar Hechos Mier Mier ¿No? Probablemente Entonces Está bien No me parece Mala idea Creo ¿No? Y cuando la película Podría tener un estreno En el 2022 Si es que se avanza bien Se sabe que será Con poco presupuesto Este Aquí puse Prespuesto Pero no es presupuesto Y esperemos Resulte De calidad Sí No crean que le van a invertir Chorro Mil millones Anteriormente Los películas Destino final Se hacían como Con 100 millones 120 Ahora ya no Ahora se van a Este Esta sobre todo Se va a hacer Como con 40 60 millones ¿No? O sea no va a ser Muy costosa Pero bueno Hoy en día Se pueden abaratar Mucho más los costes Creo que Se podría hacer En este caso Esperemos que suceda ¿No? Ya veremos Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que es con Evil Dead Now Ya tiene nombre Yo pensé que no tenía Nombre este nuevo remake Pero sí El título oficial Es Evil Dead Now Sí como Sí La ¿Qué será? La muerte del mal ahora Sí Este es el título oficial Que tiene el proyecto Este nuevo remake De la franquicia De Evil Dead Que habían dicho Que no iban a ser más Y de repente Pum La anunciaron ¿No? Y uno de los derechos Los tiene Sony Pictures Quienes planean Este nuevo reinicio De la saga De Evil Dead Sí Después del fracaso De la cancelación Bueno La cancelación de la serie De Ash vs Evil Dead Ya estaban como Muy decepcionados Todos Y este El Bruce Campbell Estaba así como De Ah Pudranse perros O sea Estaban muy dolidos Todos ¿No? Por la cancelación Porque a mí me parecía Una gran serie Era bastante divertida Quizás no perfecta Pero sí era divertida Y Dijeron Ya no vamos a hacer Nunca nada Y de repente Y de repente Pum Anuncian esta película ¿No? Así como Ah cabrón ¿Por qué dijiste que no? Si si ¿No? Pero bueno Y bueno Sam Raimi será el productor Del proyecto Estando buscando a un director Actualmente Para que se encargue Del mismo Aquí puse proyecto De vuelta Estaba dormido Yo creo Si Sam Raimi Va a estar muy ocupado Recordemos que Este Está dirigiendo Doctor Strange 2 Y después se me va a dirigir Este Spider-Verse ¿No? O Spider-Man 4 Entonces No tiene tiempo Para este proyecto Pero Pues él elegirá Alguien Como ya ha pasado Anteriormente Para que se encargue De este Y lo concluya De la manera correcta Claro Todo el guión Y todo lo demás Fue hecho por Sam Raimi Así que tendrá Su Su estilo Definitivamente ¿No? Y bueno Este proyecto Será un reinicio Conectado Tal cual pasó Con el anterior Si aunque usted no lo cree El anterior Si está conectada Es decir que Parecerá No formar parte De la saga Pero si lo va a estar Entonces Si recuerdan La anterior Evil Dead Donde es una mujer Que se llama Mia Que después todos Se la robaron En Resident Evil 7 Este Pues era la estelar Era la Ash De la película Pasó de Demonio Ash Y bueno Este No estuvo tan mala La película Tampoco tan buena Pero tan mala no estuvo Y al final Te dabas cuenta Que si estaba conectada Con la de las más franquicias Con toda la franquicia De Evil Dead ¿No? Y bueno La protagonista De vuelta Va a ser mujer Güey Si Pero se confirmó Que podría Aparecer también Bruce Campbell De hecho Lo quieren como ocultar Porque al parecer Va a ser como una especie De mentor No sé si sea No sé Cómo se le vaya a aparecer No tengo idea Pero Se supone que Bruce Campbell Aparecerá de alguna manera Para estarla instruyendo De qué hacer O cómo Cómo actuar No sé No sé No sé cómo va a ser Esa movida Pero Bruce Campbell Ya dijo Que sí va a salir Pero no de la manera Que estamos esperando Entonces Vamos a ver cómo es Pero de vuelta Va a ser una estelar Este Femenina Para los que estaban Con la duda De vuelta No sé si eso les agrade A muchos Pero Está bien Digo Se puede hacer una chica Ash perrona ¿No? Sí Sí ¿Cómo no? Sí se puede Y bueno Si va a estar Bruce Campbell Pues va a ser Más interesante ¿No? Y bueno El proyecto Está planeado Para estrenar En el 2022 Teniendo Inicio de filmaciones A mediados del 2021 Este Sí va relativamente rápido Bueno Sam Raimi Ya tiene todo listo Ya tiene guión Ya tiene Ya estaban buscando El elenco Ya estaban buscando Al director Bruce Campbell Ya estaba listo Entonces ahora sí que El proyecto No va a demorar Mucho En En Tener un progreso Entonces Va a ser rápido Entonces está chido Toda info nueva Que salga de esto Y me vaya enterando Sabrán que aquí en el canal Le estaré comentando Hasta rimo chingo Así sin mala traca ¿No? Pero bueno Pasémosle A la cúspide del video Con Halloween Kills Que Dirán Bueno Halloween Kills Ya habías hablado un poco antes Pero bueno Nunca está de más Actualizar la información Porque Vi que muchos me preguntaban Si se iba a estrenar este año Y yo así de No Pues sabes que es que ya la movieron Pero bueno Los derechos de este proyecto Los tiene Miramats En conjunto con Agárrense Con Blumhouse Productions Y con Roadhouse Roadhouse Pictures Y será distribuida Por Universal Pictures O sea no mames Tres compañías No Una, dos, tres Cuatro compañías Y bueno Como saben Esta es la secuela Del Halloween Del Halloween del 2018 La cual Era a su vez Una especie De Soft reboot O un remake Suave Evitando Todas las películas A partir de Después de la primera ¿No? Es lo que es ¿No? No existen más películas Más que la uno ¿No? Y esta sería como La verdadera dos ¿No? Y ahora la que viene Que es esta Halloween Kills Sería como la verdadera Tercera parte ¿No? Tengo la película Todo el mundo pensaba Que iba a ser un fracaso ¿Eh? Todo el mundo decía No mames Va a ser un bodrio Cabrón ¿No? Y yo hasta yo decía Va a fracasar Cabronsísimo Pero pudo más El diseño del personaje De Michael Myers La música La rolita Tin 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 Es lo máximo Pudo más eso Que una mala dirección Porque no estaba Bien dirigida Entonces Lo volvieron a poner Este güey Tuvo suerte Mucha suerte ¿No? Este Y bueno Está de vuelta Y bueno La historia inicia Justo donde se quedó La anterior Laurie Y las demás Por no decir Que su hija Y su Su hija Y su nieta ¿No? Van en la camionetita ¿No? En chinga ¿No? Porque así fue Al final de la De la primera De esta película ¿No? Y van al hospital ¿No? Pero Myers ¿Qué creen? Logra escapar De la casa en llamas Porque llegan unos Pinches bomberos Güey Y pin pin Lo liberan Y mata a los bomberos Y les dan su madre Y se escapa De la pinche casa Para seguir con Su planeada Venganza Cabrón Con ese pico Que trae ahí en la mano Se lo ensarta A un güey En la jeta Cabrón Se ve pasadísimo De lanzas Sopas cabrón Así salpica Así esta La pantalla Cabrón Muy muy cabrón Me imagino Que la van a censurar No creo que vaya a salir así Pero bueno Este Y continúa exactamente Donde se quedó ¿Por qué? No necesariamente La oriesla estelar Hay muchos más personajes Que regresan De otras Entregas de la saga Quien tiene personajes Dentro de esta película Y entonces Esos personajes Se enfrentan A Michael Myers Lori no es tanto Al estelar En esta entrega Lo cual está bien Le da un toque De frescura Que no sea Siempre ella Está bien El guión está muy bien escrito Debo decirlo Por ahí anda en internet Si lo quieren leer Léanlo Y bueno También hay un video En el canal Por cierto Pero bueno Según las transmisiones De prueba Esta es la mejor Película de la saga Hasta la fecha Teniendo la más Grande cantidad De muertas De Michael Myers En todas sus secuelas Definitivamente Son No recuerdo Cuántos Pero son un chinga Madral No recuerdo Si 80 o más No recuerdo Pero son muchos Y la Si está buena La verdad Si está bastante Bastante bien hecha Se nota que el guión Lo hizo un No estos weyes Estos weyes Se lo compraron a alguien El guión lo hizo Un mega super ultra fan Cabrón De Halloween Así El guión es tan bueno Que se nota Que lo hizo un mega fan Y estos weyes Se lo compraron Al fan Por dos pesos Yo creo Y se están levantando El cuello De su película Entonces así pasa Siempre hay un escritor Fantasma Y hay weyes Que se llevan El mérito El director Se lleva el mérito Y así De alguien más Y creo que este es el caso Porque los dos weyes Encargados del proyecto Son unos pendejos Hijos de papi Entonces no podían Haber escrito esto Está muy bien hecho El guión Entonces evidentemente Este Fue comprado Wey Eso es Evidente De que fue comprado Si quieren enterarse Un poco más Como les dije Hay un video De toda la historia De esta película En el canal Por si no pueden Esperarse un año Si porque la película Se atrasó Un año completo Wey Si estrenaría En octubre De este 2020 Y ahora Estrenará El 15 de octubre Del 2021 Es decir Un año Completito Wey Se retrasó Pero saben Que es lo más interesante Y lo que quizás No esperaban Y esta es la info Más reciente Que Halloween Ends Es decir La que sigue Ya está filmada También Wey Eso a lo mejor Ustedes No lo sabían Pero si Wey Ya la filmaron En donde Cuando A que horas No lo supimos Creo que nos Distrajeron No se en donde La grabaron No se como La hicieron No se Que diablos Pero ya La filmaron Si Pareciera Que ya La filmaron Entonces Vamos a ver Si es cierto Esto Pero si es así Este Ya tiene fecha Del 2022 O sea Y no la han filmado Entonces Donde está Creo que las han De haber filmado Al mismo tiempo Solamente Que no nos Quisieron decir Probablemente Filmaron Todo Las dos De un jalón Este Y No nos No nos Avisaron No lo sé Ahora sí que es muy extraño Pero ya están Filmadas las dos Curiosamente Pero bueno Chingonchísima la trama Aquí termina Este video Muchachos Que espero que haya sido de su agrado Comentamos muchos chismes interesantes De todo un poco Y bueno Tengo mucho más material novedoso Que me acabo de enterar Que les contaré en próximos videos Y estoy seguro que va a ser también de su agrado Pero bueno Por ahora ustedes cuéntenme Que opinan de toda esta info Que opinan de La siguiente Shrek Shrek 5 Que opinan de Tommy Jerry Live Action Que opinan de Speedy González Que la verdad Híjole Con Con Derbez No mames ¿No? Sensei Alive Action O sea Los que tendrían esperanzas Pues creo que morirán La de Gremlins Para mí sí es una sorpresa Que el proyecto venga tan pronto ¿No? No lo esperaba Eso es notición nuevo Y qué opinan de Halloween ¿No? Que creo que Este Va a estar muy buena Va a ser un peliculón Así que Lástima que tendremos que esperar tanto Pero bueno Si no pueden esperar Ya dije Hay un video aquí en el canal Búsquenlo Pero bueno Cuéntenme todos los chismes Y todas sus opiniones Todos saben Aquí en los respectivos Comentarios Y ya saben muchachos Si no están suscritos Pues el pinche rayita Se les va a perecer en la noche Por debajo de la cama Y les va a morder las patas A este garrón Si muerden Miren pinches dientotes Tienen chingón Chichimata ¿Cómo será pisarlo? Así como que Ay hijo de la chingada Picarán Como Si como Muchos picos Pero bueno Suscríbanse Y activan la campanita Si les llegaran Todos los avisos De los contenidos Que suben el canal Hay videos todos los días De distintas cosas Ya sea Un especial Recopilatorio Chingosimo Informativo Como este También hay Videos de la lista negra También Y también Reseñas Y muchas cosas más Así que Tengan siempre la campanita activada Y si no los avisa YouTube De igual manera Métanse al canal En la mañana Tarde o en la noche Para que no se pierdan De los nuevos videos Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir el videito Si te gustó Darle like Compártelo Con tus primos Con tus vecinos Con tus compañeros De la escuela La tía La abuelita Este Tu Facebook Twitter Whatsapp Donde sea Saben que eso ayuda mucho Porque así hay más gente Conoce este canal Y lo ayudas a seguir creciendo Cosa que se agradece Gracias Recuerden también seguirme Pues en el Facebook Sí Facebook Cricks Oficial Síganme por allá Den like Y seguir Ahí encontrarán siempre noticias Traders, avances Regalitos y regalos de paz Para Premiers Y bueno También síganme en el Instagram Para cotorreros seguro Y puras pendejadas Que es lo que publico Síganme por allá Y publiqué las fotos De cuando atrapé a la Anabel Que se escapó Cómo hizo el sacrificio con Tails Y muchas cosas más Síganme en el Instagram Y bueno También les agradezco A todos los que apoyan siempre En los en vivos Con sus donaciones Muchas gracias A los que siempre hacen sus donaciones Siempre se los agradeceré A los que apoyan en Paypal Los que apoyan en Patreon Y recuerden que también Están disponibles ahorita Todavía los Tails Crack Kill Crack Chupen de perros Claro que sí Pidan el suyo A ventascritic Arroba gmail.com Cuestan 350 pesos Y 16 dólares Ahí ya está mal Porque cuestan 16 dólares No 15 Pero bueno Esto más envío Ahí pueden cotizar Este Para el Este Cuánto les sale el envío A su región A su país A su estado Y bueno Si son de Guadalajara Se les puede Programar una Entrega personal Para que les Les entreguen Su chingosimo Tails Crack Así que Corran por el suyo Son los últimos Que quedan Y ya no va a haber Así que corren ya Y bueno Les recuerdo que también Próximamente habrá más Productos del canal Va a haber más cosillas Camisetas Y muchas más Productos interesantes Que estoy seguro Que les van a agradar Y con las frases del canal Así que esperen al pendiente Y les recuerdo también La opción de miembros del canal Que saben que esto les cuesta Desde 20 pesos 49 pechos 200 pechos Y 499 pechos Que son Todas las opciones Posibles que hay Estos Opciones de miembros del canal Les dan beneficios Y cosas chingosísimas Como videos exclusivos Insignias Emoticons Rifas de códigos Y algo más importante Su nombre aparece en verde Que eso ayuda Que sea mucho más fácil El poder cotorrear Con todos ustedes Cuando vengan A los en vivos Que recuerden Que el en vivo Es entre semana Como a las 11 y media 12 de la noche Viernes y sábados 12 o 10 y media De la noche Y domingos De las 10 de la noche En adelante Los veo algún día De estos por allí Porque ahí cotorreamos Hay preguntas y respuestas En qué próximos videos Voy a hacer Y luego cantamos Y luego chismorreamos De todo un poco Así que los veo Algún día de estos Por ahí Directamente En los en vivo Y bueno Si tú quieres ayudar Y no tienes Ni un peso Ni nada No se preocupen Si siempre hay una opción De ayudar Que no les cuesta nada Viendo el video completo Dándole like Compártanlo No lo descarguen Ilegalmente Véanlo directamente En YouTube Porque el canal Vive de las vistas Y de los comerciales Que les aparecen Es lo que nos ayuda A seguir existiendo Sin eso Pues no podría haber Videos nuevos Ni contenido Ni nada Entonces gracias Por ver siempre Todo el material En la plataforma De YouTube Que es la mejor manera En la que puedes apoyar A todos los creadores De contenido No nomás a mí A todos Definitivamente Pero bueno Le agradezco a Alejandra Velasco Por ser la miembro Ultraistinto De esta mes Muchas gracias Por tu chingosima Apoyo Alejandra Chingonchichima La trama Y bueno Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Cuéntame el chisme Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Presenter Barrage Presenter Barrage Presenter Barrage Presenter Barrage Presenter Barrage Presenter Barrage Presenter Barrage